Miércoles, jueves y viernes empezamos a las 12. Sábado y domingo empezamos a las 9 de la mañana. Termina la transportación hacia el viejo San Juan, porque en algún momento hay que terminar la transportación hacia el viejo San Juan. Sí, porque si uno la termina y la gente sigue llegando a pie. Termina a las 8 de la noche todos los días. Así que no llegue a la estación del tren urbano del Sagrado Corazón a las 7 y 59, porque no se va a montar el agua. Y lo mismo, la lancha de Cataño termina a las 8 de la noche de traer gente de Cataño hacia San Juan. Desde ese momento en adelante solamente salen guaguas del viejo San Juan. Los negocios cierran a las 12 y la transportación de aquí hacia el Sagrado Corazón o el Irán Bithorne termina a las 1. Siempre va a ser así. Termina la tarima a las 11 y todos los días termina a las 11, excepto el domingo que termina a las 9. Y cierran los negocios a las 12 y la transportación termina a las 1. Está el Irán Bithorne, está la estación del Sagrado Corazón, está el centro de convenciones, está también los estacionamientos del viejo San Juan, que tienen alrededor de 4.000 y pico de estacionamientos. Este año no vamos a tener todos los estacionamientos disponibles en el Irán Bithorne, porque hay varias compañías eléctricas que están estacionándose allí, tienen sus camiones y sus materiales allí. Y la fiesta de la calle, tener luz en Villanevares, tener luz en Atorrey, tener luz en Coupey, tener luz en University Gardens, pues hay que seguir haciendo ese trabajo y no los íbamos a sacar para poder estacionar 200, 300 vehículos. El estacionamiento en el Irán Bithorne cuesta 5 dólares. El transporte de ida y venida son 5 dólares. El año pasado eran 3. Está abierto el estacionamiento desde las 7 de la mañana. Y como el año pasado, si a usted se le pasó y dejó el carro Bernal, tiene que pagar 50 dólares de multa. Sí, porque hay gente que... A ver... A ver ahora... A ver ahora... ¡Ha! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Gracias!